Te miré y quedé encadenada a ti Dulce niña me haces tan feliz Mi alegría es tenerte aquí junto a mí Te abracé y juré nunca dejarte ir Fue el destino quien te trajo en mí Me iluminas con tu sonreír y me haces vivir Un eclipse de amor encontré en tu mirar Del calor de tus besos no me puedo escapar Un eclipse de amor una entrega total Eres un dulce sueño que por amor se volvió realidad ¿Cómo fue? No lo sé No lo sé De ti me enamoré Necesito tu caricia fiel En sus labios que saben a miel En mi piel Un eclipse de amor Encontré en tu mirar En el calor de tus besos no me puedo escapar Un eclipse de amor Un eclipse de amor Una entrega total Eres un dulce sueño Que por amor Que por amor Se volvió realidad Senté en tu mirar Adele en tu mirar Gracias.